Una mujer ha generado críticas, controversia y hasta burlas gracias a un video difundido en redes sociales donde se le ve rociando con agua bendita a una pareja gay para echarlos de una iglesia. El material que ya cuenta con más de 300 mil reproducciones y que fue grabado a las afueras de la iglesia del Carmen en Toluca, Estado de México, muestra a la pareja sentada en la calle mientras una mujer trata de correrlos arrojándoles agua bendita con un rociador mientras parece decir una oración. Al parecer el problema con la mujer surgió luego de que los viera abrazándose en la iglesia, lo que la llevó incluso a pedir ayuda al 911 para sacar a los jóvenes. Pese a que un hombre que se encontraba presente intentó defender a la pareja y las mismas autoridades le explicaron por teléfono a la mujer que no se estaba cometiendo ningún crimen y que lo que ella estaba haciendo eran actos discriminatorios, los jóvenes prefirieron retirarse para evitar más problemas. Tras llegar las imágenes a redes sociales, usuarios no tardaron en señalar a la mujer de homofóbica. Yo soy deprovida y no se ha aprobado, hemos estado luchando con el resto, esto es de Satanás, el sexto mandamiento de la comunicación, aún no se ha aprobado la ley para que sean libres de hacer actos sucios aquí en el templo.